Ayer miré un video en internet y de lo que me enteré fue sorprendente sobre gente que hablaban mal de aquel que es Alfa y Omega y el título decía con Dios no se juega como Chávez que maldijo Israel desde sus entrañas y en sus entrañas sucedió una cosa extraña que por más poder y gloria que tenía su vida se consumía hasta llevarlo a la tumba los médicos cubanos no lo pudieron salvar ni los brujos de María León sea que se acercan a rezar pues Dios prometió a Israel bendiciría al que te bendice y al que te maldice le hago como a Chávez Leis Jolennon dijo que era más famoso que Jesús después de ese descaro se disparó le apagaron la luz los Beatles ya no son tan viral como ayer y Jesucristo sigue siendo el poderoso de Israel en Brasil un candidato a la presidencia en una campaña de su postulación le dijo a la audiencia si consigo 500 mil votos de la gente ni Dios va a impedir que yo sea presidente y consiguió los votos pero sin embargo lo encontrán un día antes muerto de que asume el cargo Cafusa se dejó usa del diablo mientras fumaba y a Dios le ofrecía el humo que al aire tiraba y esa acción de aberración le costó la vida pues el compositor homosexual murió enfermo de SIDA Thomas Andrew dijo un día que ni dio el titanio un día y por esa confesión ridícula y si en la película Bill Graham visitó a Marilyn Monroe le dijo Cristo te ama y por eso me envió ella dijo no necesito a Dios varón perdón lo siento y la encontrán en un asiento muerto en su apartamento le pasó como a Bon Scott que decía que iba bajando descendiendo al infierno al infierno yo me imagino que llegó donde iba lo encontraron ahogado entre vómito y saliva periodista jamaiquina cometió un delito decir que la biblia era el libro peor escrito y Dios es amor pero fuego consumidor y una madrugada le encontran en su carro quemada el presidente de la universidad de oriente dijo que si Dios existe que se lo traga el río Orinoco Venezuela hoy de él solo quedan recuerdos en la gente casualmente pasando ese río se rompió el puente cosas así me duelen por eso no me río sus palabras lo llevaron al vacío tú que me esté escuchando no piense que es un chiste ateo como él por él comprobaron que Dios existe y no vine a venderte a Dios como un asesino sino asesorarte que él es el camino Dios no mató a los que lo crucificaron pero demostró su poder a hombre y mujer que lo retaron echó a la mar los caballos de faraón y abrió el mar rojo para que su pueblo pase al otro lado no permitas que la ignorancia te lleve a blasfemar contra el creador de todo lo creado el cielo y la tierra el mundo y lo que en él habita más que comprobado está que existe y ahora te invita a que le aceptes como tu salvador en su oído está presto para escuchar tu clamor yo bendigo Israel bendigo el nombre de Jesús bendigo esa bendita sangre que me redimió en la cruz te bendigo a ti que me estás escuchando y a la mente de la gente atada que se encuentra confusa en la lengua es el poder de la vida y la muerte tú eres quien decide es para que la usa la lengua es el poder de la vida y la muerte tú eres quien decide es para que la usa vas a encontrar ay Gracias por ver el video.